Sanificación, salazón y curación del amo. ¿No veis? Aquí, hombre, tiene mucha fama el jabón, pero por la forma tradicional que tenemos de hacerlo, ¿eh? Porque ya lo vais a ir viendo aquí en todo el trabajo. Es a mano, es artesano, no lleva productos químicos, ¿sabéis? Hombre, ahora otra cosa también es verdad, que aquí jamás en la vida ha habido brajas de cerdos, ¿eh? Ni ha habido, ni hay, ni habrá. O sea, todo lo que es la materia prima que nosotros trabajamos aquí viene todo del suelo. ¿No veis? Nosotros, por eso, vamos, mi jefe trabaja con un matadero de Gerona y otro de Teruel, que es lo que lo abastece aquí de carne, ¿sabéis? Porque esto tan importante es curarlo, salarlo, como la materia prima, ¿sabéis? Si la carne no es buena, lo que sí, si os veis a ir viendo aquí, lo que tiene todo el jamón es grasa. Porque ahí es donde se diferencia un buen jamón, un jamón que no vale dos pesetas, el que tenga grasa o no tenga. ¿Sabéis? Aquí antiguamente lo que sí se hacía mucho era la matanza que se hacía. No, no, la matanza que se hacía en la casa. ¿Sabéis? Allí hay en un paro, unos grandes, no se...